Este 13 de septiembre, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informó que la Zona Media está bajando sus casos de COVID-19, Río Verde tuvo 16 casos y Ciudad Fernández 7. Algunos municipios tuvieron casos y da un total de 41 en toda la jurisdicción sanitaria número 4. Hay 19 muertes, de las cuales una pertenece a Cerritos. Las demás eran de San Luis Potosí, Santa María del Río, Tamazunchale, Ciudad Valles, Matehuala, Moctezuma, Tamazopo, Villa de Ramos, Villa Hidalgo y Villa Juárez. Las edades de estas personas oscilaban entre los 20 y los 91 años. Todos ellos presentaban factores de riesgo. San Luis Potosí tuvo 325 casos de COVID-19 para darnos un total de 93.482 casos acumulados. De las defunciones, se tiene 19 para tener un total de 6.227. Se tiene 273 pacientes hospitalizados, de los cuales 59 están intubados, 143 están graves y 71 están estables. La ocupación de camas en Río Verde se ha mantenido, se continúa con un 63% en camas sin ventilación y un 14% en camas con ventilación. Continuamos en semáforo naranja de riesgo alto del 13 y 19 de septiembre del presente año. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.